Muy bien amigo de tu canal Tecnimotos.com, Miguel Ochoa te envío un saludo. ¿Cuál es el tema? Como tú has podido ver en la miniatura, en realidad esta es una pregunta que uno de ustedes, nuestros suscriptores, nos ha dejado. La pregunta dice así, dice que su moto arranca directo, pero no arranca con la chapa. ¿Por qué? Es decir, este usuario quiere que le dé la respuesta a por qué la moto arranca directo, pero no arranca con la chapa. En primer lugar, y para los que no saben, ¿qué significa que la moto arranque directo? Bueno, hay varias formas de arrancar la moto sin la chapa. Una de ellas, yo te voy a enseñar una aquí, es esta. Esto que está aquí es el solenoide. Este solenoide tiene dos bornes, como tú puedes apreciar aquí. Uno viene desde la batería y desde aquí va hacia el arrancador. Tú haces esta operación, un alicate, haces esto de aquí, júntalos y la moto va a arrancar. Se llama un arranque directo. Y ya, vamos a imaginarnos, porque el usuario tampoco nos ha dicho, qué tipo de arranque directo le hace. Yo voy a suponer que es esto, que él hace esta operación y que solamente arranca así su moto y que no arranca con la chapa. Correcto. Yo aquí tengo dos modelos de chapa, en realidad los dos trabajan iguales. Ya, solamente que uno tiene una conexión con un botón al costadito, que son las más antiguas, tú le das al botón rojo y ahí arranca. Y la moderna es con esta chapa que tú le haces así, tú le haces así, está apagado, tú das aquí, uno más, y ahí arranca y tú suelta y regresa solito. Los dos trabajan iguales. ¿Por qué la moto no arranca con la chapa? Bueno, una posibilidad, y eso lo que también tú tienes que hacer acá, es que se haya quemado el fusible. Acá yo tengo un fusible plano, un fusible de color rojo, de 10 amperes. Es posible que se haya quemado y por eso, bueno, no da, pues no da con la chapa, así no llega la corriente aquí. Esta es una posibilidad. Entonces, para descartar, si tú no sabes cuál es el fusible para el arranque, saca los fusibles. Si detectas que uno de ellos está quemado, o sea, este filamento que espero que logres verlo aquí, tiene un filamento, y si ves que eso está quebrado, entonces hay que decir que es el fusible. Cámbialo. Prueba de nuevo y se arranca. Magnífico. Solamente el fusible. Pero es posible que también la chapa se haya dañado, se haya malogrado. Y ahorita vamos a ir a este punto. ¿Por qué arranca directo, pero no arranca con la chapa? Vamos por ello. Vamos a asumir que esta moto es la moto moderna, esta de aquí. Es decir, la chapa de la moto moderna. Ya, bueno, el trabajo aquí es el mismo, en realidad. Y voy a usar esta chapa. Como tú ves, esta chapa, tienes acá seis cables. Y ya tienes dos, cuatro o seis cables. Correcto. En primer lugar, nosotros tenemos que asegurarnos, mi querido motero, suscríbete al canal, tenemos que asegurarnos que esté llegando la corriente aquí. Porque tú recuerda que la corriente de la batería viene aquí. Entra aquí. En el momento que tú haces esta operación, ahí está apagado. Cuando tú haces esto, la corriente sale. ¿Por dónde? Rojo con una línea blanca. Por aquí sale. Tú le das un toque más. Así, aquí viene ya para el arranque, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, ahí. Ahí. Y la moto... Arranca la moto. Y solito regresa. Ya, pero en ese, aquí, para que arranque, ¿por dónde sale la corriente? Por el rojo con una línea amarilla. Entonces, vamos de por qué la moto no arranca con la chapa, pero sí arranca directo. ¿Dónde puede estar el problema? Primero, tenemos que asegurarnos que la corriente esté llegando por este cable rojo. ¿Y cómo nos vamos a asegurar? Muy sencillo, muy fácil. Tienes esto de acá. Aunque tú no lo crees, bueno, parece algo sencillo, ¿no? Pero es de gran utilidad aquí en el taller. Esto que tú estás viendo aquí, se llama el foco piloto. Este foco piloto es de gran utilidad. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta en este caso de que está llegando por el cable rojo? Muy fácil, pues. Metes tu foco piloto aquí en el cable rojo. Aquí, mete aquí, ya. Y el otro lo vas a dar a tierra. Tú lo vas a tierra. Ya, búscate un punto en la moto que esté un poquito, digamos, peladito. Me refiero a metal. Y si no, le das una lijadita en esa partidita donde le vas a dar para que haya buen contacto. Y lo pegas ahí. Lo pegas allí. Y si está llegando la corriente, debe prender el foquito. Atento a este detalle. Si la corriente está llegando por este cable rojo, entonces, acá prende. ¿Ok? Porque recuerda que para que un foco prenda necesitas positivo y negativo. Entonces, si es que prende, ojo, si es que prende, tienes una alta probabilidad de que el problema esté en la chapa. ¿Por qué? Porque te está diciendo que está llegando la corriente. Entonces, hay una alta probabilidad. Pero tranquilo, no te desesperes todavía. Ahora hay que probar la salida. Hasta aquí hemos probado la entrada. Ahora hay que probar la salida. ¿Ya? Y la salida ya es en primera instancia por este de aquí. ¿Ya? Entonces, vas a hacer un descarte un poquito más completo, ¿no? Rojo con una línea blanca. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Vaya a hacer esto, ¿no? Ahí. Ahí está apagado. Cero. Das un primer toque. Ahí. Vamos a comprobar ahora si está saliendo. Entonces, vas a darle acá. Claro, el tema es el arranque, pero yo te doy un plus. Aquí, este cable acá. Rojo con una línea blanca. Nuevamente. Nuevamente. Vienes aquí. Metes al rojo. Un punto al rojo. ¿Ya? Claro, tú tienes que hacer buen contacto, evidentemente, ¿no? Y el otro lo haces a una parte del chasis de la moto. Prende. ¿Qué te está diciendo? Hasta el momento esta chapa está bien. Está ok. ¿De acuerdo? Quiere decir que está saliendo por el rojo con una línea blanca. Pero vamos a lo que vamos. Al arranque. Entonces, si tú quieres comprobar si tu moto o tu chapa está bien y por qué no da el arranque, entonces vas a ir ahora aquí. Al rojo con una línea amarilla. Lo metes de aquí. Aquí. Bueno, tienes que asegurarte, evidentemente, que haya buen contacto. Eso sí. Para que no tengas una lectura equivocada. Y este de aquí puedes ayudarte de algún personal que esté por ahí en tu taller o tú mismo, ¿no? Alguna persona que, digamos, haga el contacto esto. Haga el contacto con la parte del chasis que esté peladito, ¿no? O un perno por ahí que esté brillante. Coloca, agárralo y le dices. Ahora tú vas acá y le das al arranque. Uno, dos, tres. Si es que prende el foquito al momento que tú dale arranque, entonces el problema no es la chapa. Te salvaste, te ahorraste. Te das cuenta. Pero, ¿qué pasaría, ojo, qué pasaría si es que no prende allá? Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo? La corriente entra, pero no sale. ¿Dónde está el problema? En la chapa. ¿De acuerdo? Y para comprobar mejor, si tú tienes otra chapa en tu casa, saca otra chapa. Y es fácil, ¿ah? Aquí nomás desconecta, conecta, arranca. Y si arranca ya rápidamente te das cuenta que es la chapa. Y si no, llévalo al taller y en el taller rápidamente también. Ya los mecánicos saben lo que van a hacer. Desconectan acá, conectan. Es algo sencillo, desconectar y conectar. Un, arranca al toque el problema en la chapa. Te das cuenta. Ahora, pero en el otro caso, tú conectas acá, tu foco piloto, un punto acá. El otro lo das al chasis. Le das aquí. Prende el foquito. Ya te dije que no era la chapa. Entonces, hay que hacer una verificación de por qué no está arrancando esa moto. Pero también hay una posibilidad de que sea el solenoide. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, la misma prueba que hemos hecho con la chapa de meter un punto al positivo y el otro punto, darlo a tierra. Eso mismo tienes que hacer tú con el solenoide. Es decir, en otras palabras, asegurarte de que sea alimentado por positivo y negativo. Pero ¿en qué momento viene el negativo? Ojo, en el momento que tú activas esto para el arranque. Cuando tú activas esto para el arranque, mira, la corriente viene así. Viene por aquí, rojo con una línea amarilla. Viene hasta la parte de atrás. La corriente, por decirlo, viaja. Y entra por aquí. Tienes negativo o positivo a la hora que tú activas. Y esto se activa y la moto arranca. Te das cuenta. Entonces, eso también tienes que verificar. Bien, espero que este video te haya servido. Suscríbete al canal, ya tú sabes. Comenta este video con tan solamente decir un gracias. Apoya bastante este video y también a este canal. Hasta la próxima.